Hola, me llamo Sofía Catalina Rojas y les voy a contar la historia de mi familia. A mí mis papás se conocían en una reunión. A veces les gustaba el deporte y bailar. Después se enamoraron. Les gustaba también salir a comer y después se casaron. Les gustaba también salir a comer y después nacieron de mí y finalmente yo nací.